En el día de hoy, el señor Ricardito Fitt se va a ver con la tower, tiene pizza... Estas son los dos gallo deposition los que tienen así... Uno es de las auténticas máquinas de comer, auténticas máquinas de comer 10 minutos, 10 minutos, y algunos se han huido de la primera. Manu se ha huido de la primera y banda también se ha huido de la primera. Y Carlos no lo sabemos porque ya solo tiene más bajos en los pasos. ¡Venga, vamos, Toño! Vamos a salir mal, que no se le va a aplaudir, mira, va. ¡Vamos, vamos, vamos! Una tienda de Manu que ahora ha costado la filosa de 2 en 2. Y estamos en un minuto, llevamos solo un minuto. ¿Cuál minuto? Y ya hay quien se ha comido todos los hamburgueses. Más o menos, muy igualado, Ricardo, Iván y Manu. ¿Vais muy igualados? Y Héctor, ¿cuánto es un ritmo, eh, escucha Héctor? ¿Sabes? El llevante que abrija, no es un margarán. Hay vida de control abrija, que llega a mayor, a mayor, a mayor, a mayor, a mayor... Pero el resto son los demás en los dos. Ahí tú te hubieras que llevar a ver la familia, pero además que te la duras son gente sin perjuicios. Oye, sin por qué llevar la vocación sea. Que no han tenido educación, solo que hay algo, ¿no? ¿Qué le digo? A Salida va por mí. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Dos minutos llevan! ¡No, yo! ¿Qué pasa? ¿Cómo va el tiempo? Todavía no llevan más dos minutos. ¡Y dos minutos! ¡Ya está, ya está, ya vamos! ¡Que va por la puerta! No hagáis esto en vuestra casa. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No tenemos un problema! Señores, sabéis, Silencio, tenemos un problema. Y es que los que lo están viendo, no tienen que seguir, si, 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 si comérselo luego. ¡Ahí está bien! Bueno, pero lo que quieren saber es que luego podéis salir más tranquilos a la hora de irse. ¡No! 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 Bueno, vamos, llegamos a ir a una lucha, eh! ¿Están ahí, están ahí todos? Es que nada, igual, recién, eh, en el soto. ¿Ya has visto la cuenta de la tele, no? El soto de cinco y vamos, los dos, los dos. ¡Ah, es malo, ojo! ¿Ya has visto la cuenta de la tele? ¡Vale, Ricardo! ¡Vamos! ¡Vamos, el diablo! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!